CTV Perú, un canal de verdad. Y una de las marcas que son más confiables y se han venido desarrollando en los últimos años es precisamente la marca Ayacucho, ya estamos aquí en el patronato Piquimachay y todo lo que nos trae como sorpresa comercial de lo que se viene para el gran mercado peruano. Sí, mira, esto es un sombrero de vicuña hecho, bueno, de la fibra más fina del mundo. Es una fibra muy finísima y trabajarla pues demanda mucho tiempo y dedicación. En esta oportunidad vengo a promocionar mis productos que son 100% naturales, ecológicos, sin conservantes, preservantes. Este emprendimiento nació en pandemia. Utilizamos los frutos secos porque eso ayuda a que el sistema inmune se eleve, ¿no? Nosotros lo formulamos y lo hicimos pastas, cremitas, mantequillas. Ya estamos exportando a México, Colombia, Bolivia, Guatemala, Salvador y cerrando negociaciones en Estados Unidos. Nuestra propuesta es clara, es simple. El mejor producto, un producto joya del Perú, lo mejor de la gastronomía peruana, las papas nativas y además los chiles de quinoa. Lanzamiento del café, taza del brine, un café orgánico que viene del brine. Queremos construir los elementos básicos por los que los Ayacuchanos nos sentamos orgullosos. Así como de ese sombrero, el mejor sombrero del mundo de vicuña, productos extraordinarios que se están desarrollando. Nuestro sueño es que estos productos se constituyan en instrumentos de generación de riqueza. Y desde el patronato Piquimacha y de la marca Ayacucho, estamos incentivando la creatividad, la innovación comercial, la innovación productiva, la innovación institucional. Muchos piensan que cambiar la realidad del país es quemando aeropuertos, pero nosotros estamos convencidos de que una de las pocas formas y tal vez la única es generarnos riqueza. Entonces, eso es nuestro sueño y gracias por acompañarnos. ¡Ayacucho! 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 CTV Perú, un canal de verdad.